Yo quiero primero explicarme por qué traes un chicle en la boca. Que quede claro que no fue chicle. Está en el video, te ves mascando un chicle. Fue una pastilla y tú más como la saco. No, perdón, nada más te voy a decir una cosa. Pedí que te quitaran el micrófono, porque quiero que me escuches. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar. Porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad. Y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente. Yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años, no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Ya chole con Pemex. No le pongamos dinero bueno al malo. Mejor abramos la paristatal. Querer transferirle dinero a ese cascajo de empresa es de tercera división. Todos merecemos un Pemex fuerte, especialmente ustedes, los trabajadores de esta honorable e importante empresa. A mi ley, pues yo lo que le pediría es que no le permito a mi ley que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Fíjanselo a los adultos mayores, no les vamos a quitar ningún programa social. Todo mi pleito con el presidente empezó por una mentira de él. Él dijo en la mañanera que yo iba a quitar los programas sociales. Es un programa social, pero yo insisto, quitemos los apoyos a adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida. Tres doritos después. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Es que estos apoyos sean temporales. No lo puedo creer. Estoy con la gran Xochitl Galvez. Por más, yo cada vez que la veo siento una vergüenza. Así me da una pena que digo, Dios mío. Y no. Si un güey se me acerca, es una llamada de... ¡Ay, güey, güey! Hemos visto cómo personajes del Partido Verde, del PRI, se hicieron pasar por indígenas y hoy son diputados federales. Con una simple autoascripción que estaba lejos de serlo. Y tres doritos después dice esto. Cuéntanos un poquito de tus orígenes. A ver, mis abuelos del lado de mi papá son indígenas, del lado de mi mamá mestizos. Bueno, yo salí ahí medio arroz con leche, ¿no? Pero pues yo decidí mi identidad. Ok. Ese es el México que yo quiero. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Digo... ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan. Ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Esas casetas que quitaron no estorbaban a nadie. Dime un solo beneficio, uno solo, de haberlas quitado. Recuperaste dos metros cuadrados de un cabellón. Digo, por favor, por favor, digo, no se vale eso, no se vale la forma. Y otra cosa, no se vale que le den poder a un grupo así o a un grupo así. Mientras empieza el debate chilango, veamos cómo la naturaleza se las cobra a la equis por andar de clasista en Tijuana. Tijuana no es nada bonito como Cancún, ¿eh? O sea, la verdad. El atractivo de Cancún tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con su selva, tiene que ver con su... ¡Cabrón, chingón, así es, obrador! ¡Cabrón, chingón, así es, obrador! Si te traes un texto, te traes un texto, te traes un texto, porque además te voy a decir algo. Todo lo que ustedes están haciendo con su perisco y demás, señalando los botes, las cosas en la calle, los franeleros, las casetas, son el síntoma, no son el problema. Son el síntoma del vacío que nos han hecho por décadas las autoridades. Así es. Entonces vea el fondo. ¿Por qué no te aguacas más bien a defender el uso del suelo? ¿Por qué no te aguacas más bien a defender el uso del suelo? Agarra tu perisco y vente a denunciar a los funcionarios y vente a denunciar a las empresas colindidas que nos están quitando nuestro territorio. Eso sería realmente estar del lado de la ciudadanía, no esto que está... Porque le vamos a ganar los debates y le vamos a ganar la elección. El hijo del presidente vivía en una casa que pertenecía a Keith Schillen, alto ejecutivo de Baker Hughes, quien en su momento recibió contratos millonarios con Pemex. A mí me parece que si no somos capaces de castigar este tipo de conflictos de interés en México, pues tenemos que recurrir a otros países donde no se protege la corrupción. Y sí estoy convencida que en México la tendríamos que castigar, trátese de quien se trate. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Imagínense, entonces aquí no hay un piso ilegal, no hay un metro ilegal, no hay nada ilegal. Lo que tienen es miedo y me están inventando. Yo por eso lo reto a que me la demuelan. La tiene declarada anualmente como servidora pública. Una, dos, sobre las encuestas. ¿Cuáles son las encuestas en donde usted dice que va ganando o que va subiendo? Y tres, cuando habla de Víctor Romo que él pidió mocho y que tomó México, lo sabe. ¿Podemos decir ya todos los mexicanos que Víctor Romo es como los hispanistas, quienes crearon los moches? A ver, yo lo que le, ya no supe bien cuál de todas sus preguntas es pregunta, pero la primera era. Yo ahorita creo que no es momento de echar culpa. Tenemos que, yo tengo tiempo proponiendo una agencia mexicana de manejo de emergencias. No lo he dicho, necesitamos profesionalizar el tema de las emergencias. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Creo que lo que tenemos es profesionalizar, tipo la agencia que hay en Estados Unidos, que es una agencia federal, que coordina los esfuerzos locales, estatales, federales, y sobre todo que hace mucho trabajo de prevención. Necesitamos, por lo que veo, por lo que viene de cambio climático, ser mucho más. ¡Incidencia, venga! Un brinquito, un brinquito. Con cuidado, con cuidado. Muchas gracias, senadora. Entonces, bueno, pues eso va a ser. No hay manera que Claudia tenga más de 32 millones de votos. AMLO, con 18 años de campaña, tuvo 32 millones de votos. Perdón, aquí déjame decirte una cosa. Igual estoy equivocado, pero AMLO tuvo esa cantidad de votos sin haber gobernado. He visitado 10 estados. Bueno, según yo, ahorita hacemos la cuenta, pero pues ya de entrada a toda la península, ya la visité. No, pues ahí va. Entonces, la verdad es que no llevo la cuenta más que la pura chinga que se para uno, pues. Muchos de ustedes no han decidido su voto. Y yo espero que después de tres meses aquí cubriéndome, me gane sus corazones y voten por mí. Yo quiero pedir a todos nuestros televidentes, no voten por ella. Lo pido de corazón.